¡Buenos días, Doña Juanita! ¿Aún tiene tamales? ¡Sí, joven! Ya ve, ¿para qué hace tantos luego no los vende? Güey Doña Juanita, güey No se mamen ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues, no, ya saben que les traigo los mejores tamalos Tamalos Los mejores tamales quedados de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no está suscrito, suscrito, suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación Cada que saque un nuevo video ¡No mames! No tenían la llave nuda La rondana de cuero, güey Güey Si cruda sabe con madre Ahora imagínate asada ¡Uh, papadrino! ¡Qué rico, güey! ¡Al carbón, güey! Ya mejor me acuesto con hambre Güey, parece personaje de Disney Parece tamalón que te cargas, bebé No mames, no cabe Lo tienes precioso, divino ¿Qué hizo? ¿Se metió en un pozo? ¡No, hija! Se la comieron y le quedó solo eso ¡Ah, no mames! ¡El conejo! ¡Se la comieron! ¡Dice! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Por qué le mandaría esa foto? ¡Que si dejo a mi perro subirse a los sillones! ¡Al chile le prestaría mi carro si supiera manejar! ¡Un novio con tatuajes! ¡Oye, qué pedo con el de este que parece un alien, güey! ¡También culeros! ¡Wanda, si no tienen presupuesto, mejor rayense la cola, güey! ¡La neta! ¡Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta! ¡Chiquiteas mi corazón y se vienen mis pensamientos! ¡No mames, güey! ¡Rubén Darío! ¡Tengo cara de ángel! ¡Pero espérate a ver lo que el diablo me enseñó! ¡Ah, perrillo, güey! ¡No inventes! ¡Cómo que 200 varos de cover para tu fiesta de Halloween! ¡Va a ir el chupacabras o qué cobran, güey! ¡Para que vean que nosotras sí podemos estar a la altura de los hombres y nada de lo que hagan no podremos hacer nosotras y encima más económica! ¡Ay, mijita! ¡No mames, no se puede usar ni una sola vez! ¡Yo mirando cómo la tamalera se rasca el tamal antes de darme mis tamales y mi champurrado! ¡Era la doña Juanita! ¡Por eso no los vende, güey! ¡Ya comiendo! ¡Gracias a Dios! ¡Ufa, güey! ¡La botanita del mediodía! ¡Hola! ¡Ya no me volverás a engañar! ¡Me hiciste mucho daño! ¿Me puedes pasar el número de las pizzas que pedíamos, porfa? ¡Ah, no mames! ¡Pinche relación bien tóxica, güey! ¡Yo regreso al gimnasio! ¡El coach! ¡Qué milagro, mi mantecas! ¡Mi mantecas, güey! ¡Güey, qué feo! ¡Las personas mienten sin razón! ¡Y entonces me agarró del cuello! ¿Qué pedo con el piojo Herrera, güey? ¡Güey, enemiga del Drácula, güey! ¡Inmune a la guillotina! ¿Esta dónde se ponen las corbatas? ¡Los hombros! ¡Ja, ja, ja! Pues ya se venda los ojos, ¿no? Mejor. ¿Cómo que me quieres revisar el cel? ¡Mejor el carro! Porque como que trae un ruidito. ¡Oiga! ¿Usted entrena a box? ¡Hola, Alberto! Somos un gimnasio de boxeo y fitness. ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Ja, ja, ja! Porque somos de la CIA Soy José Audio no, José no puede escuchar Ay señor, no sea necio Estoy tan sacado de onda Que cuando me dicen cuídate Pienso que es amenaza No mames Me van a cortar pura madre A huevo wey Se cancela la fiesta de disfraces Y yo Porque trae como una garrapata En la cabeza Termina el rosario, las doñas y yo En corto, oye se me antojaron Unas hojaldras de mole con atole Agárrate mi amor Que te lo haré Riquísimo Cuando abren el portón Te sales corriendo como tonto Lo más rápido que puedas Y si te gritan los mandas a la chingada Alberto instantáneo Y mi cola apesta Gran disfraz wey Buen cosplay Gerber Takis Fuego No mames No wey Tan morritos Todavía el paquetaxo azul Mejor Soy transvesti O como se dice Cuando uno es muy travieso Transvesti dice Gato más queso Oye Por qué tiene queso En la cara Ese gatito wey Cuando las amigas Se comentan las fotos Hermosa Me ganas Si son Esos que ganan 1800 a la semana Con tres hijos Y agarran la fiesta Cada fin de semana Deberían de dar clases De administración financiera Definitivamente Definitivamente Pinche suéter Todavía trae unos cohetes Y un pedazo de tamal Del año pasado No mames El mío ya se lo comió La rata wey Eso desayunaba La culera Con este clima Se antoja Estar bien tapadito Con tierra de panteón No juguitos Un ángel caído Del cielo Ah perrillo El mismísimo Lucifer Estrella de la mañana Cuando el fotógrafo Dice Miren al pajarito Y se saca la rata El biche Robert Downey Jr Ya se lo anda sabroseando Yo sacrificando Mi empleo Por ocho minutos Extra de sueño Mejor duérmanse temprano Banda Se renta departamento A cinco minutos De la playa Si se tropieza Llega en uno En corto El nuevo refrigerador De Samsung Te avisará en tu teléfono Si dejas la puerta abierta ¿Y por qué chingados No cierra la puerta Solito Si es tan inteligente? Pues tiene lógica wey Me dicen Esperaba más de ti Wey Todavía confundo Horizontal Con vertical Y gente que Confunde derecha Con izquierda Bueno Te vas a esconder Del supervisor Y te encuentras Al supervisor Escondiéndose Del gerente El lonche Del vato Que defiende La empresa Como si fuera Suya Si wey Que gordos Caen Tengo mucho calor Y sed Abriré el refri Ojalá que haya Agüita de limón Ah caray Y esta rosa Se siente bonito wey Cuando abres el refri Y ves una bien helada Hace mucho No veo publicaciones De mis amigos Voy a checarlos Yo si borré un montón Y me escribían wey Oye El turno de noche No te afecta No No dirás Culero Un vasito de agua Nada En dos meses Empieza el 2024 Que no mames Que rápido Yo sin dinero Pero en cada página De ventas Precio En plena flor De mi juventud Otra vez Me llamaron señor Ya se siente feo Yo en mi primer día De clases En el kinder Ustedes si lloraron Juguitos Alguien Buenas tardes Vengo por mi quincena Eugenio Derbez El contexto de esto Es que hay un actor Mexicano wey Que no le paga A sus becarios El ojete A mi ovulando Se me olvidan Mis valores Católicos Tradicionales Panistas Hay que ir de conejitas Wey Mis amigas Y yo Está más chido El del mameluco Ese De conejita Me puse mi outfit Para el frío Ya me regalaron café Me dieron 10 pesos Y me ofrecieron Ir a un albergue Jálate wey ¿Quién debería interpretar El live action Miles El de Miles Morales Jaden Smith Caleb Shameik Moore Ryan Gosling A menos que la hicieran En blanco y negro Wey Como el Ryan Gosling Yo bien triste en mi cama Porque no hay nada Que hacer Definitivamente Soy ese Trucos para la cocina Como entró el tenedor Ay mi hijo Estás bien wey Cuando pagas tu paquete de fotos Y los peces posan Mejor que tú Hoy si me voy a acostar Temprano Mi teléfono ¿Cómo? Ah bueno Una cosa es acostarse Y otra dormirse Aquí poniéndome bonita Para ser explotada Por 8 horas Yo listo para salir A trotar hasta la panadería Para comprar mis 4 panes Para mi cafecito Mis trompas Cuando escucho criaturas Haciendo berrinches Si a mi también Se me arrugan Los huevillos Iba a quitar Las telarañas De mi cuarto Pero es Halloween Y hay que estar En ambiente Yo en la sección De mariscos Sin saber si pediría Hamburguesa Con papas O papas Con hamburguesa A veces solo tenemos Que torcer el hocico Y seguir con nuestra vida No queda de otra Cuando me habla bonito Y después se pone Bien cortante Me caga Que sean así La chamba Empieza a las 9 De la mañana Yo a las 8.60 Porque todavía Faltan 40 minutos Hoy 8.60 8.60 Güey Nadie El del cine Viendo que mi mochila Huele a pollo asado Con papas Y guacamole Que rico Yo cuando me cuentan Un chisme Que claramente Ya sabía Hay que disimular Impactación Los rumores Son ciertos No me gusta Chambear Creo que a nadie Jarvis Ponte unas De los temerarios Pero en Fapapito Igualito No mamen Ya no hacen Las tallas Medianas Como antes Es que Esto es cierto Güey Las marcas Cada vez Hacen ropa Más reducida Pásame la foto Que nos sacamos Anoche La foto Admiro a la gente Que se desvele Estudiando A mi no mas Me da sueño Y dejo todo En manos De nuestro señor Jesucristo Personas Hablándome En la mañana Yo procesando El trauma De haberme Levantado Porque se puede Decir Aguja Y hilo Pero no Agua Y hielo Quien sabe Güey El fe De lobo Aguas Frescas Es que si hay Todo un multiverso Güey Su noviazgo No durará Mucho Mi amorcito Y yo Cuando reencarnemos En gatitos Que bonitos Mi mamá Quien te dio Permiso De salir Y yo Vi el portón Abierto Y me escapé Yo fingiendo No prestar Atención Al chisme De al lado Es que luego Están muy buenos Güey Si sabritas Vendiera Cerveza Definitivamente Es el No mames Si es El pinche Beto Güey Está chingón Tu corte De piña Carnal Güey Cuando hablas Con alguien Que tiene Desactivado El visto La última Hora De conexión Y el En línea Que bonitos Como se llaman Viernes Y lunes Ni pa preguntar Quien es quien Te gusta Twenty One Pilots Si Ya decía yo Que tenías Pinta de imbécil A ustedes les gustan O a mi me da X Descuido Cinco minutos A mi amiga Adivina Donde ando En casa De mi ex Cuando un ciego Toca un rallador De queso Mucho texto No ma' Creo que hubiera dicho ¿Por qué me pasa en la Biblia? Juguitos, ¿qué pasa? Pues nadie sabe que les traigo Los mejores ralladores de quesos En braille de la galaxia Pero los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito O suscrito, pues ahora es cuando Para hacerlo, pica la campanita Para que YouTube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Yo conquistando a una muda Las mudas se oyen, güey Ah, sí Sí es cierto, güey Cuando estoy en un baño ajeno Y quiero ser silencioso Mi cola No, sí, padrino Se siente bien feo Por eso yo no puedo hacer en un lugar que no sea mi casa Hoy es el día del perro Felicidades a todos ustedes Los hombres ¿Y qué raza es tu papá? Yo nada más leí Al chile me faltó Amor paternal Lo único que puede hacer Llorar a un hombre No mames No, güey No, padrino No, no Mi familia esperando los dólares Yo en el río Bravo Ufa, padrino Ni el domador de cocodrilos Se atrevió tanto ¿Cómo olvidar cuando nos besamos por primera vez? Ese día llegué feliz a mi casa Y de la emoción casi le cuento a mi esposa Más cuidado, carnalito, para la próxima No creo en las casualidades El destino dirá lo que me tenga que tocar Pues Una cepillada de lengua no te vendría Pero nada mal, mijita, eh No es justo Los míos no prenden ¿Cómo chingados no, güey? Ponte ahí unas tiras LED gamer Cupo máximo Cuatro personas O dos gordas Oye, este es en mi rancho, güey A huevo No que subiría la gasolina Acabo de echar 100 baros Y me cobraron 100 baros Ah, no mames, hijo mío Qué tonto, güey Ella, tengo casa sola Ven Tres minutos después, güey Para que tengas tu cutis bien chingón Y te agarres mejor a otra que sí Te va a dar el chiquistriquis, padrino Piensa estratégicamente Se pintan el cabello de rojo Y de apodo se ponen la diabla Tranquilo pájaro, loco ¿Por qué andan de palo en palo? ¿Qué, güey? Nada, pues cada quien, cada quien Noche de chicas Cuando invitas a salir a tu amiga la pirata No mames No, güey Siempre que me envíen este meme Siempre lo voy a poner y me vale madre, güey Está precioso Cuando tu papá aparece y quiere recuperar el tiempo perdido Pérez, jefe Me tiene que dar emulsión de Scott en la mañana ¿Cuáles son tus habilidades? Puedo trabajar crudo Eso de si no te escribe, no te extraña Es mentira A veces uno extraña Pero tiene miedo de que responda a su marido Sí, güey No hay que arriesgarse tanto ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero Pinche Gran capítulo Yo viendo el bigote de mi novia Mientras me cuenta sus problemas Ven, mi amor Bésame con tu motacho Así de metida Traigo la idea de irme a comprar un tamal y atole Papadrino Lo mero pinche es delicioso Con este Porque estaba cara la carroza fúnebre No mames Qué pedo, güey Me mandan a cuidar a mi sobrino Yo bien clavado con los videos de YouTube que le gustan No, no te miré mal Eran las 8 de la mañana, entiéndeme Tírala, ya te enojaste Soñé que me andaba peleando Y me pusieron una verguiza Ando bien enojado ¿Cómo me van a madrear en mi propio sueño? Una persona en la calle Yo estoy enojado porque no dormí bien Monitos días Ya cierre el hocico, papito Soy, güey Profe, ¿cuántas faltas tengo? ¿Usted quién es? Ah, no mames Sí me pasó, güey Mesero Su tarjeta de bienestar fue rechazada Y yo Ni pedo Toca lavar trastes Mi morra diciendo que todo se arregla Hablando las cosas También ella cuando se enoja Ah, piensa lo que quiera Sí, güey, sí son así ¿Por qué está prohibido hacer el delicioso de espaldas en Monterrey? Porque nunca debes darle la espalda a la familia No mames, güey Dile a una mujer mil veces que la amas Jamás te creerá Dile gorda una sola vez Y jamás lo olvidará en toda su vida Sí es cierto, güey Ya te hubieras pasado, mijo No mames, papá Yo siempre digo, a ver Si ya te agarró en amarillo el semáforo Pásatelo, pa No pasa nada Si crees que Goku, Superman o Rambo son valientes No conoces a Firulais No, güey Firulais, mi pastor Nadie El payasito viendo que solo le di tres pesos Después de estar ríe y ríe con sus chistes Cuando muera Espero que sea temprano en la mañana Para que no pueda Cuando yo muera Espero que sea muy temprano Para que no tenga que ir a trabajar a lo pendejo ese día No mames, sí, güey Cuando me encuentro al duende en la noche comiendo en mi cocina ¿Y luego qué? Regrésame mis llaves que están perdidas, va Yo esperando que alguien pida la parada Para poder bajarme Cuando se me antojan unos chetos Pero estoy a dieta ¿Sí les huelen a chetos los piecitos? A los perros, güey Cuando vas a echar pasión Pero no tienes carro Y el del Didi no se quiere meter a dejarte hasta adentro ¿Por qué no? Le voy a pagar Qué ganas de estar dormido en mi cama Y no aquí en el baño de la escuela Yo sí me echo una siesta, güey Cuando la pongo en cuatro Y quiero disfrutar el paisaje Uy, papadre santo Yo, qué asco la gente enamorada Yo cuando me enamoro No mames, güey Qué envidia Cuando el mecánico te dice ¿Quién fue el idiota que te instaló esto? Y fuiste tú Güey Yo después de enterarme que mi Sugar Dari En realidad es un cerillito de la urrera Un mapa Por si tienes que ir de repente a cagar Ah, pues tal cual Literalmente Misma vibra No mames, güey Sí es cierto Mi mamá Oye, ¿por qué vas tanto a la tortillería? La doña de la tortillería Pero estos son videos Estos bien falsotes En Facebook, ¿no? Esa necesidad Prieta De enamorarse de la güerita Güeyes Hice un desmadre Con mi galería de fotos, güey Y creo que estos putos memes Ya los puse, güey O no mames Ni me acuerdo, güey Enciende la sirena, estúpida Si lo puse o no, güey Perdónenme, güey Ya se viene nueva temporada El juguito de Stevie Les prometo que voy a borrar Todos los que ya puse De una vez por todas ¿Qué me ves? ¿Quieres que te congele a la verga? Dele un vergaso No mames Yo cada lunes Intentando compensar el desastre Que hice el fin de semana El que te estuvo dando consejos de vida Toda la noche Durante la fiesta Sí, güey No mames ¿Qué pinche consejo Me podrás dar tú Pinche transformer Que te metes la llave a la nariz? De fiel no tiene Ni un pelo Sean culeros, güey Oye Ya vieron que dijo Que tenía como 7 años Separada con el Will Smith No mames Ese carnal Es el simp mayor, güey ¿Por qué los vampiros Siempre son ricos en las películas? ¿De qué trabajan? Si estás vivo desde 1820 Y sigues en bancarrota Mejor te pones directo en el sol No mames Sí, güey Soltera Porque no saben qué hacer Con tanto Tanto trauma Mi cara cuando me dicen Que su pareja no les da permiso Desde cuando Coppel es estéril Gran corrida Perdiste 79 kilos Y el pinche Charmin Dándose banquetazo, güey Las personas blancas Por el calor Yo bien mal viajado Agarrando a mi compa Porque siento que se derrite ¿De cuál te metiste, pa? Cuando me veo La gran panza que tengo Pero recuerdo Que lo bello Está por dentro No por fuera Yo despertándome En la madrugada A tomar agua Mi carnal Llegando a las 3 de la mañana A casa Chitón, va Obtengo un buen trabajo Y logro la estabilidad financiera La morra que me rechazó Y no me ha visto en años Fui una tonta Por dejarte Quiero volver contigo No mames Traigo premio Padrino Inicio octubre Mi compa El que no supi Guay mames Ya estamos en noviembre Perdón, güey O algo Verga Dulce Segunda oportunidad Ustedes ¿Qué pidieron Juguitos? ¿Y qué les dieron? Le pedí a Dios Por nosotros Y nos separó A la verga Michela Después de que un pendejo Le pegara con la suya Mi ángel de la guarda Viendo cómo manejo Ahorita te voy a conocer En persona, angelito No, manejen con cuidado Banda ¿Dónde estás? Esperando el autobús Ok, date prisa Esperando rápido Está chida su mochila ¡Ya es viernes! ¡Ah, no! Es martes ¡Ah, no mames! Es lunes, güey Mi compa Yo viendo pasar A la más buena Del salón Disimulen poquito ¿Va? Miro al monstruo En el que me he convertido Divertido Y lo amo Nomás falta que quieran Flores verdes Por el día de San Judas Tadeo Güey Se cancela la peda En tu casa ¿Por? A todos nos da miedo Ir a donde vives Yo bien a gusto En mi camita Una chinche Mi amorcito Se quita una calceta ¡Yo! Intenta seducirme ¿Qué chingón se siente Gastar dinero prestado? La neta sí, güey ¡Diosan! Ese güey ¿Qué, mija? Ese envidioso, güey No sé si el espejo De mi casa Ya viene con filtros O así soy de guapo ¡Que no se les olvide! Que un palo Se puede convertir En un niño Por eso yo siempre Les digo, juguitos Si no hay globito No hay fiesta Padre santo No se arriesguen Juguitos ¿Qué pasa? Pues nada Ya saben que les traigo Los mejores palos Que se convierten En niños De la galaxia Espero que las disfruten Y que se rían Bastante Por cierto Si no estás suscrita O suscrito O suscrite Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque Un nuevo video Gangreno El perro con sarna No Padrino Esto ya procede A la amputación ¿No, güey? Yo después de ver Unos segundos Directamente El eclipse No mames Yo ni lo vi Güey Estaba bien feo El clima Esa vez, ¿no? Te vas a disfrazar De maruchan ¿O por qué Ese camaroncito? Oigan, juguito ¿Saben cuándo se cae El de leche Y sale el de hueso, güey? Ya pasaron 33 años Y no veo nada Estás demasiado húmeda ¡Oy! A ver Prende las luces No, papi Por eso hay que preguntar, güey Tres días antes Tres días después Yo cuando sea padre Voy a ser el mejor Y yo en un futuro Siendo papá Son gotas Para los ojos Mi novia me pregunta Por una ruca Con la que ya me acosté Siete veces ¡Yo! No la conozco No me sé ni su nombre Cuando el de tránsito Ve un billete En mi cartera ¿Es para mí? Pues sí, papá Pero ya déjame ir Yo esperando A que mi jefa Se duerma Para escaparme No mames No hagan eso, güey No se saben la ley De que si ya están acostados Y los invitan A algún lugar No salgan ¿Qué temprano dieron El aguinaldo? Es tu liquidación No mames Diche forma tan fea De terminar el año, ¿no? Cuando me dicen Que use protección Para ver el eclipse Es lo que les digo, juguito Si se las piden Para el eclipse ¿Qué no se las van a pedir Para evitar un chamaco? Las Kardashians Agarrando bolas blancas Por primera vez Ah, pues les gusta El chocolate, güey Pues sí me gustabas mucho Pero hablamos Cuando el morrillo Ya no ocupe pañales Y mejor, güey Ahorita mis finanzas Están comprometidas Yo cuando busco Mi zapato Debajo de la cama Y me lo pasan ¡Corre, juguito! ¡Oye! Motel Eclipse Mira, ya aceptan visa Y Mastercard Y todo, padrino Hay un eclipse Yo viendo como Mi vecino Se transforma En Nahual No mames Luego les cuento Una historia, güey Trabajando duro Para darle lujos A mi preciosa Pues acuérdense Que el que compra Quita a mi rey Yo cuando me levanto Al baño A las 3 de la mañana Y alguien vestida de blanco Me dice Que vivió en esta casa Hace 90 años ¿Y a mí qué? Pues pásame Lo del predial, ¿no? Me pierden de vista En el Soriana Y yo A mí ya me da miedo Comerme las uvas De ahí, güey Siento que voy a terminar En la cárcel Y pues mejor no ¿Verdad? Tocó madera Estaba de cursi Haciéndole piojito Y le encontré Tres No mames Rápala y métela A bañar Cuando le revisas El cel Para ver si es infiel Y solo hayas Puras mujeres Rechazándolo No mames ¿Qué será más triste, güey? ¿Que le den entrada ¿O qué en él? Dale, me divierte Cuando encuentres El error Ay, mijitas Pero todavía queda Agua en el depósito ¿No, güey? Tu muela picada Viendo cómo sacas Fiado el iPhone 15 En Facebook En la bodega Urrera Pues sí, güey ¿Qué querías Que fuera toda Juareada ¿O qué? Posiblemente El peor libro Para colorear Del mundo Pues que sí, güey ¿Qué le haces? Podría abandonar A mi hijo Pero nunca Mi sueño De ser Fisicoculturista Vámonos, eh Mi amiga Y yo bien felices Con el trailero Que nos dio Aventón Después de fugarnos Del anexo Así Porque si no Luego desaparecen Así le voy a hacer, güey Para que no se chinguen Mis gancitos Ya está llegando La época del año Donde los invertebrados Se vuelven vertebrados Ya hasta pasó Pinche Stevie, güey Perdón, güey Si esta madre No me dejó ciego Menos un eclipse Ustedes véanlo Chingao No entendiste nada, vean No entiendo tu lenguaje Agrícola, amor Perdón Ah, discúlpame Y la culpa No era mía Ni dónde estaba Ni cómo No mames Qué pedo, güey Amor Mándame una foto En panty Yo en corto Cuando despiertas Sin cruda Pero es porque Aún estás pedo Y el consejo Es conectarla, güey Antes de que te dé cruda Y ya, güey Te salvas Tu perro viendo Su ofrenda llena de comida Pero cuando estaba vivo Lo tenías en el patio Todavía ni me contratan Y ya la cagué Datos personales Apellido paterno Alejandro ¿Qué tal que sí Se apellida así, güey? Pero qué bonito eclipse Me voy a alcoholizar, güey Estos los debí haber subido Hace como un mes, ¿no? Algo verga, güey Ahí está Para que no digan Que no subí memes Del eclipse Desde Ciudad Neza Ya se ve el eclipse Oigan, ya no existe El dish, ¿verdad? Se nubla y llueve Durante el eclipse Mi abuelita en corto Eso significa Que Dios viene pronto Nos agarre confesados Buen día, coach Solo quiero trabajar Mis pompis No quiero quedar Espaldona No mames Pues ese sería El menor de tus problemas Espaldona, güey Oye, güey Fíjate que ando bien aguitado Ten Toma y cállate Me gusta tu brillo labial ¿De qué marca es? Grasa de tamal Yo comí un chingo, güey Ahora en día de muertos Qué ricos Cuando terminas tu relación Tóxica Hola Quiero denunciar A un vendedor De dulces Imagínate que sí Le pusieran el dedo, güey Mi rucaleta Diciéndome que estoy Bien guapo Yo todo chiveado Cae una gota de agua Mi mamá inmediatamente La ropa Güey, pues es que se gasta agua Jabón Cloro Este, suavizante De energía eléctrica De todo No sé si lavarlo O preguntarle Qué le pasa O pedirle un consejo Se ve muy sabio Aquí con la raza Viendo el eclipse Uh, los homies Yo tratando de entender Lo que dicen Mis sobrinos Rebasa por el lado izquierdo Motociclista Pendejo No mames Se desconectó, güey Pero es que sí Se maman Te pasas Preferiste ir a tomar Que venir a verme Te vienen unos estados Tú nunca vas a cambiar Bye Yo y mi amics Después de haber planeado Las fotos Asterix Que nos haríamos En la playa Qué rico Yo nunca he dicho eso Mi novia No mames Sí tienen ficheros Eh, güey Y si mejor quedamos Como amigos Yo Y si mejor Ir a tomar ¿Cómo crees? No te pongas El oso de mis amigos Y los que me tiran La onda Son los tuyos No mames Este sí está bien Ñero, güey Sí es cierto Cuando me doy cuenta Que hablé de más Con una persona Chismosa Dura más mi carnal En el baño Que yo con un leaguer No se junten Está bien gacho Estar pensando Qué hacer de comer Tip de Doñita Agrego a Whatsapp A varias cocinas económicas Para que diario Me envíe en su menú Nunca compro Pero me doy una idea De qué hacer de comer Es, güey Este es un gran tip La neta Es muy inteligente Mujeres Ridiculizar hombres Por sus salarios mínimos Decir que los hombres Somos privilegiados Que nos pagan más Por el hecho De ser hombres Les tocó ver Cuando en Peep My Ride Ponían pantallas Hasta en las loderas Sí, güey Era un gran programa Irás el sábado ¿Para dónde o qué? Ah, ¿no te invitaron? Perdón, no sabía Vamos a beber en tu casa Si quieres Le caes Yo, si no puedes Tomar y manejar Porque hay un estacionamiento Afuera del bar El policía Pues sí, güey Más bien deberían Prohibírselo a ellos La materia no se crea Ni se destruye Se reprueba Ya vi el eclipse Y no pasa nada Yo Con razón Ya decía ¿Para qué chingados Es esta cola Que traigo aquí, güey? Me cate percudido, güey Estaría bien chingón, ¿no? Ser Saiyajin Mi amorcito Vienes borracho, ¿verdad? Yo No Para No mames Tomó licuado Yo después de no aguantarme Las ganas Y voltear a ver el eclipse Muchos no saben distinguir Entre Patty y Selma Selma es la de azul Y Patty la cabezona Van, juguitos Mujeres que andan Con vatos casados En Halloween Disfrácense de policía Para que al menos Un día sean La oficial Tu vecina Viendo cómo te despides De tu amigo Que se quedó a dormir Ah, no mames Pasé tanto tiempo Persiguiendo a otros En sus sueños Que me olvidé De perseguir Los míos Yo bien cansado Intentando dormir A gusto Los de mi casa Hablando bien fuerte Como si estuvieran En el mercado Según ves el temach Y sigues llorando Por tu ex Pues eso no quiere decir Que no duela Cumplo un año más Mi espalda La asiática Pa Carla ¿Quieres venir en la noche Una carne asada Aquí en la casa? Ay, suegra ¿En serio? Sí Es que mi hijo Me obligó a decirte No mames Pues pa' qué le dice Doña Tom Cruise Nació en 1962 Las misiones Antes de ese año Posible No mames Vi la última Que sacó En el cine Y sí me gustó Güey La comida La comida te da energía Yo después de comer Después de comer De tomar algo De lo que sea Güey Mi mamá Tardó nueve meses En verme Y ustedes con dos mensajitos Ya quieren salir conmigo Respeten Paro banda Juguíños Mi mamá Haz lo que quieras Hago lo que quiero Mi mamá Tú no me estés diciendo Hay que elegir Disfraces realistas Campanita no pesa 120 kilos A la bestia Güey Pues por qué no Juguitos Qué pasa Pues nada Ya saben Que les traigo Las mejores Campanotas De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían Bastante Juguitos Sepan que Entre gordos Podemos hacernos Chistes Va Para que no se me saquen De onda En fin Espero que los disfruten Y que se rían Bastante Y recuerda Que si no estás Suscrita O suscrito Suscrite Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque Un nuevo video Si estás buscando Línea blanca Ve al punto Pues a dónde más Mi tío Coppel Ni modo Que a la carnicería O quién sabe ¿No? Luego es fachada Cielo nuestro Que estás en el padre No mamen Ya se escapó El chuki Llamen a Dios Conducir autos Estándar Es mi pasión Ay Mi pendejo Güey No mames ¿Quién le hizo Esa jugada? Culeros En mi barrio Los otakus Son diferentes No mames ¿Qué? 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 No Güey No Qué miedo Que me apareciera uno así Aparte de que apestan Güey Son peligrosos Ah No es cierto Acuérdense que el disfraz Debe de dar miedo No ganas de pedir un privado Mija Pues las dos Ya de paso ¿Qué tiene de malo? Oigan Si tardan cinco horas Poniéndose las uñas O puro pedo De mi ruca Pues en la espalda Será Güey No No mijito Aguas Ojito Cosmo y Wanda Haciéndome un paro Con el mini split No mames Güey Siempre tan buena onda Extraño mi pueblito Si quieres Llamo a la migra No mames No vuelvan Güey Está muy culero Me puse guapa Para ti Se enamoró Tu amigo No mames No te tocaba Carnal El carnal Güey El que tenga miedo A vivir Que no nazca El chile Hola bebé De pura casualidad No querrá un depósito Jaja Si quiero Pero de 22 mil millones De espermatozoides Ufa Güey Transfiero en corto El entrenador Risa y risa Con la nalgona Del gimnasio Yo todo meco Disney Pixar Jenny Rivera Una aventura Solo de ida No mames Güey Son culeros Mija Cada rato sueñas Que te engaño Como no sueñas Que haces Tortillas a mano Pal muñecote Ah pues si Verdad Y vamos también Para que agarras Mi celular Se te está diciendo Mi amor El garage De Harry Potter Güey Muy buen uso Que le dieron Mi sobrino Me dice Que juegue con él Yo Hay que jugar A que éramos licuadoras Y que yo estaba Descompuesto Los modales Hacen al hombre Hola ¿Quieres ver Mi chilindrín? Hola No Muy amable Gracias Entendible Tenga buen día Muchas gracias Igualmente Un par de caballeros Perdóname Perdóname mamá Por esta vida No mames Ahí tu jefita Yo creo que si Se arrepintió De no haberte tragado Tu jefe Le preguntó Donde los quieres Y ahorita Está pensando Ta madre Los hubiera tragado Y te hubiera cagado Al día siguiente Mijo Porque el papá De Dewey Se parece Más a Dewey Que el mismo Dewey Güey Si Dio un glow up Chido El Dewey 2005 Chevrolet Malibú 21500 Ay Pero ¿Y el carro? ¿Dónde está la nave? Güey Perdón Si te ofende Machito Que yo si sé Económicamente Presente Con mi mejor amiga Eres tonto Ese es lo que eres Deberías mejor Ser económicamente Presente Pero en tu casa Paga la luz Y pon pa la despensa ¿De qué talla busca? Perdón Tienes el 3,5 ¿Y cuánto es lo menos? Si tengo 1500 Déjamelos en 900 ¿Cómo ves? Lo menos 1500 Si te acercas a Podaca Nuevo León 1400 900 varos Ándale No tengo tenis Y ocupo estrenar unos No gracias El precio es el que Le comento Gracias por nada Ay Estoy haciendo un experimento Social Para que sepas Y me decías Que si en 900 Te iba a dar 8,000 Ah Mira Un pinche Genio incomprendido De nuestra generación Padre santo ¿Cuántos ideas? ¿Cómo? Si hay Todavía Lloren niños Lloren ¿Ahora qué don? Oye ¿Y por qué tan baratos Güey? Mi mamá No agregues desconocidos En Facebook Yo El maestro Chifu Yo güey La verdad No lo aceptaría Porque yo nunca He visto Kung Fu Panda En la solicitud De la beca En la solicitud De la visa No quiero arruinarles No mames Ojalá Güey Ya debe estar grave El asunto Para que vaya La gente Pe en Mototaxi No mames Es un gran disfraz Si vendes Apoya el comercio local Pijamas que brillan En la obscenidad Güey me mama su nombre El Helen Helen Rocío El Helen Rocío Disney Ah Perrilla Güey En la obscenidad Dice Cada quien gasta su dinero En lo que quiera No mames Gran look Ya amarraron A mi compa Pobrecillo Ojalá le pongan Ahí un traste De agua Cuando tu amigo Te lleva a la casa A seguir tomando Y la mujer Le da una paliza Que pedo Con tu novio Ni te saca Ni deja que te saque El llorón ese Que se decida Los hombres También necesitamos Ser consentidos Yo Estás enojada Mi ruca Claro que no Tontito Maribel Guardia Sus 64 años Yo a mis 25 No mames Si güey Yo soy una persona Muy comprensible También yo Ok Si no puedes No te preocupes Nomás ya no me hables Usa tus propias palabras No te limites A copiar del libro Libro Murió en 1987 Yo 1987 Fue cuando murió Pues así se cita ¿No? Ni modo que cambies La fecha Si mi hijo Me sale fan De la América Lo vendo No mames ¿Quién te lo va a querer Comprar? Güey Regálalo a la verga Yo disimulando La regañeza Que me está dando Mi jefa Para que mis amigos No se burlen De mi Película de Spider-Man Hace 10 años Según yo Película de Spider-Man Hace 10 años En realidad No mames ¿Verdad? A mí pónganme Unos tacos En mi altar No voy a regresar Para tragar Mandarinas Y calabaza Al chile No Cuando pasas Por donde estaba El arcade Solía ser Un lugar hermoso Las famosísimas Chispas Yendo al examen Sin conocimientos Pero con un chingo De fe Pues mira Si me voy a pata Desde mi casa Llego en 11 días Te veo el 13 de octubre Mi amor Vente mi niño Aquí lo espero Con agua ¿Cómo que con agua? Una pinche caguama Aunque sea Perdón por no contestar Tenía el celular En modo ¿Te acuerdas Que me dejaste En visto? Hay que regresarla Nadie Yo en la mañana Viendo memes Como si fueran Las noticias Soy ese En el mundo Ideal Imagínate A peso pluma Con Taylor Swift Me muero de envidia No conseguí disfraz Me voy a tener Que poner El de mala copa De Jaime Duende Cuando me tomo Un café Para quitarme El sueño A mi no se me quita Nomás me da ansiedad Pero me sigue Dando sueño Me escribió Mi ex Que según me extraña Que extraña Ponerte los cuernos Ah no mames Verdades que duelen Amor Mándame una foto Que se te vea Tokio Uff Ataconcito Y todo Yo Pinche día No rinde Para nada También yo A las 3 De la tarde Ojalá Que ya vendan Veladoras En plato Porque vasos Ya tengo Un chingo Y mole Doña María Todos sabemos Que el peor monstruo En la historia Del cine Es Jenny Definitivamente Cambiaste mucho Claro bro Es que me fui a un retiro Católico Y luego esta gente Wey Este Cuando se convierten Te dicen Cómo tienes que vivir Tu vida Es mijo Ya la cagaste tú Déjame a mí Equivocarme papito Mujeres Cuando sus simps Empiezan a ver Al temacho Y dejan de simpearlas No mames Me salen muchos memes Del temacho Últimamente Wey Mi compa Dice literalmente Cualquier cosa Yo con ganas De chingar A poco Citilin David Guetta Sus 55 años Yo a mis 25 ¿Por qué trae cosplay Del José María Morelos Wey Digo del Miguel Hidalgo Y Costilla Fue a la luna Se tomó 4 fotos Fue a la obra Se tomó 99 fotos Es para dejar registro De que sí asistió No gastes en disfraz Nomás tómate las fotos Sin filtro Más fácil Busco amigas Pero feas Porque luego las guapas Se me antojan Hace frío Yo Estoy mamadísima Son como 10 güeyes Y ni pueden abrir la puerta No mamen wey Los que nacen En Tabasco En hoja de plátano Wey Se ve chido Mi sobrino Empieza a llorar Mi mamá ¿Por qué está llorando La niña? Yo después de haberme comido Su gelatina Unos pedillos Si nomás me vas a usar Para cuando estés aburrida Aburrete más seguido La amistad moderna Son dos personas Afectadas por problemas Riéndose de sus propias desgracias Y conversando con memes Es correcto Luis Te odio Nunca vuelvo a enamorarme Te vas a arrepentir Cuando me veas con otro Juro Luis Que vas a rogarme ¿Para qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida? Ah no mames ¿Qué pedo wey? Para empezar ¿Por qué tienes celular? ¿Por qué tienes redes sociales? El único sueño Que se me ha hecho realidad Mandan a los cinepolitos A supervisar A las Swifties Los cinepolitos Se armó el desvergue Hay que priorizar En esta vida El truco está En hacerla reír Hasta que se le olvide Que tiene novio Mi mamá Las que hablan mal de ella Hechas viejas piojas Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mide una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cami fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!